Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Suena Tremendo, y hoy tenemos la review de un auricular para ustedes, que es el auricular KZZSN. Es la primera vez que llega a nosotros un producto de la marca KZ, la marca insignia del audio Hi-Fi chino. Lleva el standart, la más conocida y la que más parte del mercado tiene, por así decirlo. Así que bueno, en este video les vamos a dar nuestras primeras impresiones con este mundo del Shopify. Sí señor. Previo a comenzar, tenemos que mencionar que a la gente de Jinjo Audio, que gentilmente nos ha mandado esta muestra, este modelo, para la review. Por supuesto que sin ningún tipo de pedido especial, sin ningún tipo de paga, ni nada por el estilo, que nos inste a hacer una review positiva. Así que dicho esto, también le vamos a dejar un link en la descripción para comprar directamente este producto, que bueno, lo que es precio ya hablaremos, ¿no? Ahora en el transcurso de la review, porque es uno de los puntos más importantes de esto. Bueno, vamos a ver un poco la calidad de construcción y los accesorios que hay dentro de la caja, que siempre hay gente fanática de eso, ¿no? Sí. Así que bueno, les voy a empezar por mostrar el auricular, aquí lo estoy viendo yo y lo están viendo ustedes, que es un auricular híbrido. Tiene un driver dinámico y un driver de armadura balanceada. El driver dinámico lo van a poder ver a través del traslúcido, en este caso nos tocó el color púrpura a nosotros. El driver dinámico está, el driver balanceado, perdón, está en la boquilla. Sí, por eso no van a poder ver algo a través del plástico. Pero está, créanos que está. Sí, sí. Y bueno, tenemos una parte de metal, que es la parte exterior, digamos, una especie de aluminio, pareciera, y tenemos tres agujeritos, que son las tres ventilaciones del driver dinámico. Y del otro lado tenemos un plástico, pero de una calidad muy buena y muy suave, tanto al tacto, como al calce. Ya vamos a ver un poquito más adelante de eso. Pero bueno, es liviano y realmente se siente de muy buena calidad. No se nos ha caído, por suerte. No. Pero bueno, parece resistente y estéticamente la verdad que es muy bonito. Sí, sí, al menos a nosotros nos parece, ¿no? Bien, pasando rápidamente a lo que es el cable, acá teniéndolo en mano. En realidad, por el precio de este producto, no se puede pedir milagros. Pero a mi entender, a mi gusto, el cable es bastante bueno, bastante aceptable. No es un cable que se enrede fácilmente. Las conexiones son de muy buena calidad. Realmente es una conexión, no sé si excepcional sería el término, pero digamos que es de buena para arriba. Y siempre voy a seguir mencionando esto. Por el precio que estamos pagando, a ver, estamos hablando de un precio de... Alrededor de 20 dólares. Alrededor de 20 dólares a nivel mundial. Pesos más, perdón, dólares más, dólares menos. Según si conseguimos alguna oferta especial. Pero alrededor de 20 dólares esto es un robo, es una ganga. Porque realmente, en general, la calidad es muy buena. Tiene un micrófono y un botón para atender llamadas. El cual funciona bastante bien. Hemos hecho pruebas de llamado y no es espectacular, pero cumple con el trabajo correctamente. Funciona control remoto. Además, además, como play y pausa, cuando uno está reproduciendo. Sí, no se lo siente como la mejor parte, digamos, ¿no? Como la mejor pieza dentro del cable. Yo personalmente, a ver, después de haberlo escuchado, esto es un poquito spoiler, pero después de haber escuchado estos auriculares, yo me compré uno para mí. Ya están en camino. Yo lo pedí sin el micrófono, sin esta parte de control remoto, digamos. Pero es un gusto personal. En cuanto a la terminación del 3,5, en este caso, bueno, nos tocó la versión transparente, pero se siente de una calidad, como les dije, de buena para arriba, aceptable. El splitter es de la misma calidad, digamos, que el conector. Nuevamente, aceptable para arriba. Sí, no es de lujo, pero tiene un aspecto durable. Sí, exactamente. Hay que ver cómo responde al paso del tiempo, ¿no? Lo que sería la construcción en general. Pero, lo que se puede percibir de movida, parece ser un producto bastante bueno. Bien. Luego, nos quedaría hablar de lo cierto. Sí, para agregar una sola cosita. Agregue. Para nada microfónico el cable. Es verdad. Lo hemos comparado con otros auriculares que tenemos. Sí, auriculares que valen 20 veces más. Bueno, y como decía Gonzalo, tenemos también unos tips, además que vino incluido un talle M, digamos, out of the box, fuera de la caja. Tenemos tres tips de silicona, de calidad aceptable nuevamente. Cumple con la función. Pequeños, medianos y grandes. Bueno, vamos a pasar a otra parte muy importante, al menos para mí, que es la comodidad que tiene el auricular y el aislamiento de sonido. Yes, sir. Este es el punto, a mi juicio, más alto que tiene este tipo de auriculares. Ya sea por la memoria que tiene la parte final del cable, mejor dicho, no la memoria. Esto es fijo, digamos. Claro. No es como otros cables de monitores en donde se puede dar una forma determinada y se queda de esa manera, ¿no? Esto viene fijo, pero realmente el calce que tiene es muy cómodo, muy cómodo. Pueden estar horas con esto puesto, que no les va a cansar, no les va a fatigar. Sí. Y, punto altísimo, el aislamiento de sonido pasivo que da esto. Es verdad. Sí, señor. Increíble. Mucho mejor que auriculares de precios mucho más altos. Se lo ponen, se le olvidan que lo tienen puesto por la comodidad y tiene un aislamiento de sonido pasivo superior a cualquier cosa que hayamos probado. Sí, como mencionamos anteriormente, el plástico que utilizaron y la textura que ese plástico ofrece, el tacto con la piel, realmente no se siente, no molesta, no genera, no levanta temperatura, no genera calor o algún tipo de incomodidad en absoluto. Es fantástico en ese sentido. Que es la idea de un auricular, que se olviden, que lo tienen puesto, que solo esté la música. Así que en ese aspecto, dos pulgares arriba, es un 10 sobre 10 en comodidad. Bueno, vamos a pasar a los bifes, como diría alguien que conozco. Vamos al sonido, a lo más importante, a lo más relevante de este dispositivo. ¿Qué te parece el auricular? Me gustó mucho, me gustó mucho. Tiene un perfil de sonido, un V-shape, pero más redondeado sobre los extremos, digamos. Y es un auricular muy divertido. Es divertido, es un auricular, bueno, ya lo hemos hablado, urbano. Es un auricular, ya les digo, por esto del aislamiento de sonido y por la energía que da el auricular, es muy bueno para ir en un colectivo o para ir en una calle donde hay mucho tránsito. Para salir a caminar. Para salir a caminar. Salir a correr. Como les digo, es un sonido muy divertido, que siempre es muy energético, nos da combustible, digamos. Y no colorea demasiado la música. Es relativamente neutral. Un bajo siempre presente, siempre presente, pero que no se mete en las otras frecuencias. Unos medios también presentes, quizá resuelva mejor, en mi experiencia, las voces masculinas que las voces femeninas. Sí. En general por ahí se puede decir que el tema de las voces y de la claridad de las voces puede ser uno de los puntos flacos que puede llegar a tener. Bueno, si bien resuelve mejor las masculinas, eso de acuerdo, pero en líneas generales digamos que no es muy natural en ese aspecto. Y también se nota que los agudos tienen un ligero corte arriba. Pero bueno, para estos usos que les digo, y por 20 dólares, realmente un robo. Bien, desde mi experiencia en lo que hace a sonido, yo me enamoré de estos auriculares de entrada, de movida. Vos fuiste testigo porque yo me puse a escucharlos por primera vez delante tuyo. Realmente es un sonido, como él les decía, estoy plenamente de acuerdo, es extremadamente divertido, es un sonido con energía. Los graves son fabulosos, especialmente en géneros donde los graves son protagonistas, o no tan protagonistas, pero en géneros donde los graves son importantes, son relevantes. Música electrónica, pop, en el rock en muchos casos me ha pasado a escuchar temas donde lo que sería el bombo, el kick drum, prácticamente pasaba desapercibido. Esto lo que hace es que el bombo en una grabación de rock, o al menos de muchas de las que yo he escuchado, salga por detrás, como que se encuentre su camino por detrás de la frecuencia, pero nunca se superpone, ¿no? Sin superponerse. Muy divertido, los medios están presentes. Si bien es una ecualización en B que tiene este auricular, como les dijimos, no es tan marcada. No es tan tan marcada. Los medios están presentes, se escuchan, tienen bastante claridad. Los agudos tienen bastante detalle, pero bueno, no se les puede pedir milagros, pero por el costo, y acá está el kit de la cuestión, gente. Salen 20 dólares. Y lo que suena esto por 20 dólares, o sea, si ustedes tienen ganas de escuchar música bien, quieren comprar auriculares, vayan y comprenlo. Vayan y compren esto ya, así nomás. O sea, directamente no busquen otra cosa, porque por 20 dólares esto es un robo. Van a gastar muy poco dinero y van a tener una calidad de sonido fantástica, divertida, con detalle, al menos el suficiente. Y realmente van a pasar un buen rato. No se los van a querer sacar. No creo que nadie se arrepienta de la compra. No se van arrepentidas. Algo que me olvidé de resaltar, este tema de la cancelación de sonido, si bien las especificaciones técnicas no son tan sensibles, o mejor dicho, yo tengo auriculares más sensibles, este auricular necesita mucho menos volumen para reproducir. Siempre desde la computadora tuve que reproducir al 20% y en el teléfono, yo escucho archivos FLAC descargados, no llego al 50%. O sea que olvídense, si piensan en un amplificador dedicado para esto, con cualquier salida de auricular les va a sobrar. Y bueno, en base a lo que hemos probado previamente, hace poco les hablamos de los Brainwaps Delta, esto es superior, a mi juicio, en todos los aspectos. Lejos, lejos. Quizás, bueno, no en los accesorios, no viene en una caja, pero bueno, como les decimos, por 20 dólares, al Brainwaps ni lo duden, vayan por esto. Lo hemos comparado también con los Shure S215, que es un auricular que vale 5 veces más. No, es un auricular de 100 dólares, 99, 100 dólares, 120 dólares en algunos lados. Y el sonido es de alguna manera parecido, pero yo me sigo quedando con los casetas. Estamos hablando de auriculares para utilizarlos para escuchar música. En lo que hace el monitoreo para referencia, que es técnicamente para lo que están fabricados los Shure, ahí no nos metemos porque desconocemos de esa cuestión, no sabemos del tema. Pero para escuchar música, vayan por los casetas. La diversión está en los casetas. La diversión está en los casetas definitivamente. También los comparé con los Sennheiser CX685, que son mis auriculares para correr. Y, bueno, en este caso, los Sennheiser tienen una tonalidad mucho más neutral, digamos. Un sonido mucho más balanceado. Quizás sea más, no sea tanto para correr, sea más para escuchar en casa. Y si necesitan combustible para hacer ejercicio, esto sea mejor. Entonces, gente, para ir cerrando, y como una conclusión, son auriculares fabulosos. Un 9 sobre 10 se podría darles. 8.5. Yo le doy 9, vos un 8.5, podemos hacer un promedio, 8.75. Realmente fabuloso, fantástico. Y ni te hablemos otra vez con el precio porque los vamos a aburrir. Pero, el precio, gente. Si nunca compraron nada de Chi-Fi, es la primera vez que probamos algo de esto. Y realmente que por el precio no tiene comparación. No, no. No tiene comparación. Esperamos poder seguir probando más de estos productos, sobre todo de esta marca, porque realmente nos ha sorprendido de sobremanera. Para bien. De entrada y para bien. Así que, gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like. Recuerden que tenemos redes sociales. Tenemos redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. No entendemos muy bien todavía cómo funciona. Pero, bueno, estamos ahí. Estamos en eso. Estamos en eso. Así que, no se olviden de suscribirse al canal. Y, muchísimas gracias, gente. Y hasta el próximo video. Nos vemos. Adiós.